La Luz Bueno lo que es niños, man mates, pendejos, deciden empezar este desmadre cabrones Muchas gracias a todos, cada uno de los esteros que se quedó hasta el ultimo Un aplauso para ustedes, esto va a ser un show un poco íntimo, privado, cabrones, porque somos muy pocos Nosotros somos symbiotic desde Laón, Guanajuato Pinche gracias a Black Nightmare Productions A Sergio, un aplauso por ese cabrón Que se decidió atar a él desde allá Gracias a Black diante Gracias a Black Nightmare ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Les verás a las pinches, que son 2.20, 2.30 de la mañana. Nuestra siguiente rola se titula... Nocturnal. Que se vayan, hazlo por amor al pinche arte, cabrón. La siguiente rola se titula... Dismal Gallery. Dismal Gallery. Dismal Gallery. Dismal Gallery. Again. Dismal Gallery. ¡Gracias! 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 Este... Este cansado, ¿quién no trago la cabrón esa? Este cansado sigue tocándole cabrón Hasta que se salgan en las pinches yemas más puto, las yemas de los dedos, como que de los huevos, la siguiente rola se titula se movió el piso nuestro bataco, que pendejo la siguiente rola, es una roleta que sale en nuestro primer video, es el titular de Gretchen espero lo pueden notar en Youtube, el track y en diferentes espaldas más canalizas, el Spotify aunque no se que todos quieren cabrones, como muchos ya tienen nuestras playeras y discos no, les he comprado los materiales, no, 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 hijo de tu puta madre yo te amo cabrones, la rola se titula, de Mention a que toca ¡Gracias! 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 Gracias, Puebla. ¡A la media! ¿Ya no? ¡No! ¡Toca hasta que te canses, esclavo! La siguiente regla se litura. Nocturna, no voy a necesitar. ¡Está bien, perra! ¡No me importa! ¡Toca! ¡Toca! No estoy pisteando. Estoy emocionado de hacer lo que me gusta, cabrón. ¡Toca! ¡Nocturna! 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 ¡Gracias! 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 ¡No cuál gracias? ¿Quiero otra foto o ya se furrieron cabrones! ¡Gracias! 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 Aplausos para la batería que se cansó el cabrón en otra rola. ¡Otra! 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 ¡Gracias cabrones! ¡Hijos! ¡Puta madre! Bueno cabrones, aceptan cuando ya no pueden más con sus facultades físicas. Es algo muy honorable decidir cuándo bajarse a los macabrones. Gracias a todos los asistentes que escalarán hasta pinche tarde. ¡Adiós! ¡Muy bonitos! Sergio, Black Time Productions y el pinche Rebels que nos dio guiada hasta muy tarde. Muchas gracias cabrones, un beso de un simbiótico.